Es perpéntico fin de semana del Orgullo LGTBI, cuyos manifestantes han dejado claro que no saben sumar 2 más 2 y que tampoco saben elegir entre un califato islámico y un gobierno liderado por Vox. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Tenemos por aquí a Vito Quiles. Vito Quiles fue tan insensato de acercarse al Orgullo LGTBI en Madrid y se iba a encontrar con estos especímenes. Atención. Yo me defino como no género. Ni soy hombre ni soy mujer. Pero usted es un hombre, yo le veo con la barba, le veo con la camisola y tendrías que verlo de abajo. Me identifico como no género, ni hombre ni mujer, tendrías que verlo de abajo. Una mujer. ¿Qué es una mujer? Es una construcción que ha hecho la sociedad. Es una construcción social. Soy una mujer, una mujer llena de luz. Una mujer que ha sido hombre para poder defenderse. Gracias. Una mujer que ha sido hombre para poder defenderse. Esta gente vota. Y vota siempre. Lo digo por todos aquellos que, no, bueno, yo estoy aquí tranquilo, tal, no hace falta en las europeas para que vota. Esta gente vota siempre. Siempre. Uno de los principales motivos de despido es ser homosexual. Sí, pero para hacer algún caso, ¿no? Sí, el mío. A usted le despidieron por ser homosexual. Muy bueno, guapos. Es una historia muy larga, ¿vale? Vamos, que no. Que no te han despedido por ser homosexual, porque seguramente ni en la empresa lo supieran. Vamos, que yo sepa, las empresas no ponen ahora cámaras en las cámaras de sus empleados, pero bueno, yo qué sé. ¿Qué sentido tiene reivindicar aquí la homosexualidad cuando no está perseguida? ¿Por qué no vamos a Palestina, a Afganistán? Es que es muy difícil. Que no entiende el significado de que es una mujer. No sé explicarlo, no lo entiendo, nunca lo he entendido. La sexualidad. En menores se debía hablar desde la escuela. Desde la escuela. No está diciendo desde el instituto ni nada, no, no. ¿Usted cree que se debería enseñarles absolutamente de todo o como son niños habría que esperar? De todo. Los niños son más capaces de comprender las cosas que los mayores. Madre mía, madre mía. Esta gente está fatal. ¿Por qué defiendo cuál es el dinero? Lo defiendo como país, porque yo es que defiendo a todo el mundo. Que cada uno opine. ¿A usted le cortarían la cabeza? Pues muy mal. Oye, ¿por qué defienden a Palestina? Allí a usted le cortarían la cabeza. Pues muy mal. Y se quedan tan anchos y tan panchos. O sea, es gente que no, que no, que no, que no, que no, que no atacamos. Que no sabe sumar dos más dos. Entonces ya no les va a defender. Ya me parece que he cambiado de opinión. ¿Cómo te autodefines? O sea, no tienen ni idea, ni idea de eso, de verdad, por el amor de Dios. No binario, género fluido, algo entre los dos géneros y que no es tampoco entre los dos. Yo creo que consideras ni hombre ni mujer. ¿Y entonces qué sería? Pues algo que no es ni hombre ni mujer. O sea, no le veo una definición. No le veo una definición. No binario, género fluido, bueno, yo como soy dos espíritus. Es algo que va fluctuando. En Palestina, en Afganistán, no se respetan los derechos del colectivo. ¿Por qué no se hace la manifestación allí? Porque donde los países... ¿Se escuchan los grillos de fondo? Yo creo que todos podríamos dinero para que fueran a manifestarse allí, a Palestina. Es que la homosexualidad está persiguida, es más difícil poder manifestarse. Pero habría que ir allí a defenderlo. Habría que ir a defenderlo allí, por supuesto. ¿Tú vas a ir a Palestina, a Afganistán? No. A ver, yo... Ocho de cada diez agresiones... Tú no. Los homófobos las cometen extranjeros, de distintas culturas. No me lo creo. No me lo creo. Según los datos del interior. No me lo creo. Por aquí hay que algunos no se adaptan, vienen de otras culturas que no respetan la homosexualidad. No me lo creo. ¿No se lo cree? No me lo creo. No, no, no me lo creo. Pero son datos. ¿De quién? Del Ministerio Interior. Sí, vale, del Ministerio Interior. También hay datos de que Begoña Gómez está perseguida por todo el mundo. Esto es real, ¿eh? Esto es real. No se lo cree. ¿Y qué va a hacer que esta mujer se crea esto? Que los inmigrantes delinquen mucho más que los nacionales. Nada. Esas son personas que están absolutamente perdidas para cualquier tipo de acto productivo. Es brutal. Que digo a la felicidad, a la diversidad y ponernos hasta atrás. ¿Sí? Ah. Bueno, de borracharnos, digo. De borracharnos, divertirme. ¿Alguna otra cosa o no? Para alguna edad sí o no. Oye, y meternos, hermano, todos por ahí. O sea... Madre de Dios del amor hermoso. Este es el nivelón. Para los que no se lo creen. Este es el nivelón. Esta gente no es que vote. Es que esta gente vota siempre. 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 Cuando digo siempre, siempre. Si están ingresados en el hospital que no se pueden mover, van a votar. Pues nada. Así tenemos lo que tenemos. Bien. Sigamos por aquí. Sigamos por aquí. En esta ocasión pasamos de Vito Quiles al gran Rescue You. Vamos a escuchar lo que dice Rescue y lo que le responden estos personajes. ¿Qué te daría más miedo? ¿Una España gobernada por Vox, mayoría absoluta Santiago Abascal, o una España con una especie de califato islámico? Le están poniendo dos ejemplos. Vox, que defiende el orden y la ley, y un califato islámico, donde estos seres no podrían existir. No existirían. Los lanzarían de un balcón. Atención. Vox. Me daría mucho más miedo, Vox. A mí. Como persona LGTBI, ¿verdad? ¿Por qué te daría más miedo? Porque ya estamos viendo lo que llevan haciendo y lo que van a hacer. Y porque son nazis. Y chimpún. Son nazis. Y vamos, que pueden blanquearlo, pero se ve y se nota. Y si tú lees su... Bueno, su política, lo que ellos dicen, es que... No hay por dónde cogerlo, pero bueno. ¿Qué es lo que dicen? Desarrolla. A ver, desarrolla. ¿No hay por dónde cogerlo? Pues venga, dale, dale. Lo que dicen. No dicen nada. Igualdad de derechos para todos. Cada uno que vote lo que quiera y ya está. Vale, te pregunto a ti. Sí. ¿Qué te daría más miedo? Te hago la misma pregunta que a tu copi. ¿Qué te da más miedo? ¿Una España gobernada por Vox en España, la extrema derecha o una especie de califato islámico en España? Realmente, la extrema derecha. Es que no tienen ni puñetera idea de absolutamente nada. Son amebas intelectuales, pero de arriba abajo. No tienen ni puñetera idea de lo que significa un califato islámico. No tienen ni puñetera idea. Les azuzan con esto de la extrema derecha, la ultraderecha y ya está. Es lo que está más cerca ahora a hacer cambios. Ya se han escuchado algunas cosas que quieren hacer. Básicamente, como por ejemplo, el orgullo. Querer moverlo de sitio, querer apartarlo. Es algo que... Eso comparado con lo que haría un califato islámico, pues claro. Es que claro, hay que oponerse a la extrema derecha. No está tan lejos porque cada vez hay más votos, más votantes. Y es como... Yo puedo entender que hay algunos votantes de Vox que sí que es cierto que ven los privilegios. Como por ejemplo que, oye, mi casa no la van a poder ocupar. Yo entiendo que, vale, te preocupa tu casa, tal. Pero hay que ver que en todos los puntos... O sea, no puedes votar algo que es tan negativo y tan... Es muy peligroso, la verdad. Es peligrosísimo votar por aquel que quiere defender la propiedad privada en lugar de hacerlo por aquel que quiere mantener el orgullo en el mismo sitio que se celebra todos los años. Claro, imagínate. Más clara imposible, me gusta. Y te pregunto a ti también. ¿Gobierno con mayoría absoluta de Vox o califato islámico? ¿Qué te daría más miedo para el colectivo LGTBI? A mí la de Vox. Me daría un poco más miedo. ¿Tres de tres? ¡Ah, no te he escuchado! No, no lo has escuchado. ¿Tú te daría más miedo Vox? Es que sí. Daría mucho más miedo, la verdad. No lo voy a negar. No me voy a bajar mucho más porque ya estoy cagada. Ya de pensarlo, no, no, no. Da igual. La realidad les da igual. Lo que haga Vox o deje de hacer les da igual. A ellas les han contado que miedo, 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 miedo y ya está. Y viven aterrorizadas. Y ojo, os digo una cosa. En el momento en el que Vox llega a gobernar, sea cuando sea, este tipo de personas están sentenciadas. No por nada. Ellos se van a poder acostar con quien les salga de las mismísimas narices, pero van a caer en una depresión por todas las películas que se han tragado que yo no sé si va a poder ponerse solución a eso. Yo a esto no le veo solución, al caso de estas tres. Fijaos, la del medio por lo menos decía, comprendo que haya alguien que le preocupe la ocupación, tal, no sé cuántos, pero hay que ver todo, claro. Entre defender la propiedad privada y que no nos muevan el orgullo LGTBI, pues claro, me quedo con el orgullo LGTBI en el mismo sitio, claro. La propiedad privada, qué más dará. Es brutal. Yo alucino pepinillos, de verdad os lo digo, alucino. Pero bueno, qué sé yo, qué sé yo. Ay, 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 ay. Hay que volver a ver esto, de verdad. Esto es... Ocho de cada diez agresinos homófobas las cometen extranjeros de distintas culturas. No me lo creo. No me lo creo. Según los datos de interior. No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo. Por aquí hay que algunos no se adaptan, vienen de otras culturas que no respetan la homosexualidad. No me lo creo. No se lo creo. No, no, no me lo creo. Pero son datos. ¿De quién? Del Ministerio Interior. Sí, vale, del Ministerio Interior. También hay datos de que Begoña Gómez está perseguida por todo el mundo. ¿Les falta ponerse como la ministra de desigualdad? Vergüenza, vergüenza. Madre mía, madre mía. No se puede. No se puede. No se puede. Son el fiel reflejo. Sus dirigentes políticos son el fiel reflejo de ellos. Es una cosa verdaderamente demencial. Y da risa y da pena a partes iguales. Es que es de locos. ¿Cómo cojones antepones tu ideología a la realidad, a la mera realidad? A lo que ves con tus propios ojos todos los puñeteros días porque lo ves. Es nada. Que ellos siguen a lo suyo, a luchar contra la homofobia y no sé qué y no sé cuántos. Bueno. Ay, 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 ay. También teníamos especímenes de este estilo. Cuando dices todes, ¿a qué te refieres? Porque hay demasiada ignorancia con el tema de no binaria, a lo mejor te refieres. Claro. A todas me refiero con las personas que no se identifican con nada. Quizás a los bisexuales, a los pansexuales y a todas las personas que quizás hasta con un gato se identifican. ¿Eso es posible? ¿Identificarse como un gato? Hay personas que dicen que se identifican con un gato, con una pantera. Entonces, debido a eso, yo digo, todas, todos y todes, aquí cabemos. Wow. O sea, si yo me identifico como un sujetador, ¿puedo poner la cara aquí mismo? Y ya está, y la chupas. Y la chupas. No está, ya está, ya está. No está, esto no está pagado. Ay, Dios, grandísimo Rescue, al que os invito a que sigáis, que es un auténtico fenómeno. Grande, grandes entrevistas de Vito y Rescue. La verdad que yo creo que han retratado perfectamente lo que hay detrás de la bandera del orgullo. Y por si hacía falta algo, aquí llega Samantha Hudson, Samantha Hudson, para los amigos, Samantha Hudson, para los más allegados, como yo, a poner la guinda en el pastel. Sí, yo estoy muy contenta con mi carroza. Igual siento que hay un poco de empresas que se están haciendo un lavado de cara. ¿Sí? Sí, bastante, es la verdad. Pues mira, a ti tampoco te iría nada mal un lavado de cara. Creo que... O de dientes. Suma content, pues por ejemplo, tiene mucho sentido que haga una carroza, ¿no? Al final, pues tiene mucha plantilla LGBT en su equipo siempre. Todas sus historias tienen algún matiz cuando no es explícitamente LGBT. No sé, que lo encuentro sentido. Pero luego que haya portales webs de vivienda promocionándose aquí, ¿no? Con cómo está el patio. No te cuadra mucho, ¿no? No me cuadra mucho, ¿no? Pero bueno, por suerte el orgullo crítico sigue intacto y ahí yo creo que es donde se hacen las reivindicaciones de verdad. Hoy es un poquito más fiesta. Y es... No saben nada. Da igual. El fundador del portal Idealista creo que es homosexual. Pero da igual, si es que no saben nada. Les da igual todo. Ellas dicen sus cuatro chorradas y ya está. Fijaos aquí, Rita Maestre. Nos va la vida en ello. Y tanto, amiga mía. Y tanto que te va la vida en ello. Faltaría más. A ver qué nos cuenta. Es un día grande para Madrid. Hoy es una de las principales fiestas, manifestaciones y reivindicaciones que hacemos en esta ciudad. Hoy debería estar aquí en esta manifestación el alcalde de esta ciudad, el alcalde de la capital de España, para recibir a las cientos de miles de personas que vienen a reivindicar y a festejar en libertad. El Partido Popular que ha destinado un pastón de todos nuestros impuestos a esta mierda, porque hay que decirlo así. Pero nunca es suficiente. ¿Algún día se enterarán en el Partido Popular? No sé. Cuando las ranas tengan pelo, quizás. Por supuestísimo. 15.000 euros nos costó la carroza de Mónica García. Que eso sí, no dice nada de todos los médicos, todas las consultas vacías que va a haber este verano. Pero, ¿esto era un problema antes? Ahora que ella es ministra de Sanidad, no. Somos más alegres y que reivindicamos que los derechos y las libertades del colectivo LGTBI también son un motivo de salud y un motivo de orgullo para todo nuestro país. ¿Un motivo de salud? Es muy complicado todo. Muy, muy complicado. Fijaos aquí. Atención a este. No perdáis detalle. Sí, derechos como la Ley de Igualdad de Trato aprobada en 2022 o la Ley LGTBI Plus aprobada en 2023. Una ley que debe implementarse de manera integral para ser un auténtico dique de contención contra la ola de odio que nos inunda. Y por eso exigimos... Hablar de ola de odio con ese tono, ola de odio ajena, digo. Porque si fuera propia, nuestra ola de odio, vale. Lo compro, pero... Que se nombre ya la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato en la No Discriminación. Herramienta fundamental para garantizar la igualdad en nuestro país. ¡Ojo! ¡Bravo! Reclamamos que se pongan en funcionamiento de una vez por todas los planes de diversidad LGTBI Plus en las empresas, garantizando la igualdad en el ámbito laboral. Exigimos que se acuerde y se apruebe de una vez por todas el pacto de Estado contra los discursos de odio a los grupos vulnerables. Para que no sea rentable en la vida pública seguir señalándolos. Para que haya recursos y formación contra el odio que vierten contra nosotros todos los días. Pues espérate, espérate que lleguen más de los amigos desde más allá de Tarifa. Gracias a PP y PSOE y ya veremos a ver las risas que os vais a echar. Veréis. A ver si el discurso de odio no va a ser el de Vox y va a ser el de otros. Yo solo sé que no sé nada, pero eso sí. Sí diré que cada uno disfrute de lo votado y que cada uno disfrute lo promovido. Y lo vais a disfrutar en breves. Y si no, al tiempo.